pues chicos el día de hoy tenemos un vídeo muy especial hoy vamos a ir a buscar básicamente gente para que nos dé droga amigo como como lo ves amigo de droga pero droga la droga la droga la andamos buscando porque te volvido pues si yo lo que quiero es la droga y vamos a ir directamente estamos buscando en unos colegios amigos como estas de acuerdo que el bro droga boludo que aquí en el uruguay argentina argentina estamos hablando vamos a buscar un dile como lo es que es un costeño que está aquí en argentina así como dice mi amigo el costarricense éste ya así te la pasaste bien en el internet buscando entonces tú te la pasaste en el internet viendo los números de los dealers pero no encontré ni madre así que lo que vamos a hacer vamos a buscar este drug dealer y que nos dé droga en medio y lo vamos a denunciar porque ya sabemos quién es así que boludo todos los niños fuman a la argentina fuman todos los de 10 años a los 13 años aquí los drog dealers de esos viven de los niños ahí toca que acaben de hacer tu hijo verdad si quieres te paso el contacto y para que le dé droga a tu hijo vamos a enseñar a fumar ese cabrón pero que si deja de estar despajeando en el internet boludo que ya estábamos y es que me gustan las gordas claro que si tío que ya que cosa habla como costeño antes era español jajaja cuba murió murió de aquí era vano cubano acá es donde anda el rock dealer así que hay que estar pendiente claro que si boludo que yo ya no veo bien ya quiero droga la verdad ya no veo bien mira como que boludo ahí está mirando el de la mochila negra que cosa que cosa ahí lo vamos y ahorita boludo que aquí en las escuelas cristianas y venden afuera no que viva finel castro se murió que viva que viva pues aquí te vas a bajar bajate con cuidado voy a dar la vuelta que voy a bajar esperame boludo voy a ir a velarle vamos a ver seguime grabarme vale vaya a darle cámara 1 y cámara 2 preparados que te vas a bajar con cuidado boludo creo que si gane para apoyarme de verdad ahorita vengo voy a ir a traer la droga con cuidado bello que onda carnalito o que que como te vas a ganar la verdad este te voy a hacer muy directo yo la verdad ando buscando que meterme carnal de verdad y me dijeron que tú aquí en las escuelas vendes y a los niños de 10 años les vendes y te andan bien ay carnal que tienes carnal pero que quieres como de que no carnalito yo la verdad ando buscando la mera motorola tu la verdad que que onda tienes a ver que tienes damelo mas fuerte claro que tengo carnalito algo que te va a alivianar y te va a hacer olvidar tus penas ay carnalito de verdad me estas dejando de un apuro porque la verdad ya vengo bien pinche erizo gracias carnalito pero sabes que sabes que ya te llego la rega no ya te llego la rega no ya te llego la rega no ya te llego la rega Te voy a ayudar No deberías estar grabando wey para que tengamos millones de vistas Es cierto la cámara La cámara 2 Boludo que te ha pasado Que me acaban de dar con alo Boludo lo viste boludo lo viste Lo vi con una navaja de un metro Que no se corta Una navajona esta bien enorme no lo viste Boludo metete al carro Estoy adentro Que de puta mira lo que me paso Estoy sangrando Es mucha sangre Vamos al hospital Corre boludo Hay mucho tráfico Hay mucho tráfico Me estoy retorciendo de muerte Mira lo que me metieron una apuñalada por detrás Y estoy saliendo por delante la sangre Que cruzó tenía efecto Está volviendo rosada mi sangre Miralo como me retorzo Corre boludo Miralo como me caí No me voy a levantar No me voy a levantar la verga Que te estas desangrando Apúrale Que te estoy cargando Hay que buscar una enfermera de esas buenotas Si la que podamos contratarla para que nos ponga la dicatriz Y bueno chicos después de 9 horas ya estamos aquí Estuvimos 9 horas Me hicieron analisis Me sacaron la sangre Nos hicieron muchas cosas La enfermera que no estaba muy buenota Le pagamos mucho Pero hizo un buen trabajo Creo que si boludo Miren aquí esta donde ya vieron la herida Ahí esta ya tengo mi curación y todo Aquí me entro el cuchillo Y salio por delante Que boludo Que cosa no Miren que trabajo de la enfermera Que trabajo de la especial Que cosa la sangre se huele rosada Mira así me entro y salio al otro lado boludo Y lo gozaste Si la goce mucho boludo Destruimos Cuanto tiempo Como 9 horas ahí garchando Nos hicieron un analisis de sida Mira nos metieron así en la cuchillada Mira como le entra un boludo Mira nomás eso Estas boludo Hola amigo Si se entro aquí desaparecia boludo Aquí te lo saco boludo Ya no te estoy ya boludo No pues fíjate 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 Deje me fijo Deje me fijo No pues él es bien pendejo Ansi no me lo hizo mi papá Que te paso tu cara Prema miralo tu cara Si estoy guapo pues Estas bien pendejo Si siempre fuiste el feo de la familia Mami que es pues mi autoestima No se te vende los huevos aquí Miralo como me caí Ay no me voy a levantar No me voy a levantar la verga BITCH WTF